Así es, así es, doctor yo me encuentro con Sonia, a ella le robaron el día 25, 26 de abril en Barrio Alto Córdoba sus elementos de trabajo, ella practica yoga y le rompieron el vidrio de su vehículo lamentablemente a la noche allí en Alto Córdoba y le sustrajeron elementos importantes que tienen que ver con cuencos, que ayudan a la meditación y la verdad son cosas muy complejas, en realidad son complejas, son caras de comprar y obviamente complican en tu trabajo habitual, Sonia, muchas gracias por venir Bueno, sí, es realmente para mí importante poder recuperarlos porque, bueno, con ellos hago musicoterapia y hacemos meditaciones grupales, armonizaciones y bueno, son elementos que solamente sirven para eso, no para ninguna otra utilidad, entonces Sonia, ¿nos podés describir los elementos que te sustrajeron? Sí, son cuencos de cuarzo, de cristal de cuarzo, de distintos tamaños, son de color blanco, había dos de metal también, dos cuencos tibetanos de metal y un gong pequeño, bueno, más los bolsos que estaban, digamos, los cuencos allí Sí, describimos un poquito la función de estos cuencos Y tienen como función hacer un sonido armónico, son sonidos armónicos que, bueno, armonizan justamente la mente, sirven para equilibrar, para relajación Entonces, bueno, ¿estos te rompieron el vehículo? ¿La alarma sonó? ¿Qué pudiste saber cuando llegaste al lugar y te topaste con la mala noticia? Sí, no, la alarma no la escuché del vehículo, pero sí rompieron el vidrio de la luneta trasera completamente para poder sacarlos, estaban en bolsos y, bueno, no sé, no supe más nada Sonia, muchas gracias Bueno, esperamos y le pedimos a los cordobeses que seamos solidarios, si alguien ha visto estos elementos, por favor, que se conecten con nosotros allí en las líneas de teléfono Porque son elementos, como decía Sonia, muy específicos para un grupo específico que practica la yoga y la meditación Así que ojalá que podamos encontrarnos con estos elementos que son tan importantes, no solamente para la gente que lo aplica, sino también para Sonia, que son su fuente laboral, ¿no? Ahí está, ahí está moviendo caro el número, ¿no? Para los que quieran comunicarse, que conozcan algo, sepan algo, ahí está el número en pantalla, 3513-716-066 Cualquiera que tenga Son carísimos, ¿no? Son problemas carísimos, el instrumento de trabajo de Sonia, qué sé yo, como realmente no es lo bueno, ¿no? Pero bueno, ahí está el teléfono, entonces los que quieran, o puedan, o sepan, mejor dicho, no lo que quieran, los que sepan, pueden llamar a ese teléfono Muy bien, muchas gracias, ojalá que aparezcan Se puedan encontrar ahí